...con lo ocurrido ayer por la noche en el estadio de Miguel Grado del Callao. Ricardo, ¿qué pasó? Cuéntame, por favor. Primero vamos con lo estrictamente futbolístico. Viten las chicas, lindas. Pero eso no es lo estrictamente futbolístico. Victoria del Municipal frente al Bois, acá el palo, dice no. Bueno, ahí mira, Montaño... Claro, ahí te das cuenta que Montaño... Está en una actitud complicadiza. Después te dio de culpa, pero... Acá hay una lamentable lesión de Pedro Gutiérrez, que ha hecho una gran pretemporada. Eso es terrible, porque eso es un desgarro. Mínimo 21 días. Y para regresar, fortalecer el... Acá está el gol de Tajima. Bien, Montaño. Está con muchas ganas. Está medio pasada revolución ese colombiano. Le gana el viva a toda la defensa del Municipal. El desfile perfecto a Tajima. El 1-0, ahí está la pelea. En la primera parte, y después mira. Era para tanto, o sea, realmente le pisa... Puede ser, pero igual la reacción... Le pisa el talón Sela a Montaño. El primero que tiene un... Tenemos la cámara de Carlos Lastra con duplicador, demuestra el segundo, qué pasó, ¿ah? Y el gran trabajo de Carlos Lastra va a hacer las imágenes. El que cobra al final es Fano. Yo creo que, o sea, evidentemente hubo un foul de Sela, pero no fue un foul grave. Mira, Sela y Alfagenme van... Montaño siempre te deja ahí un poquito los glúteos, pero hay un pisotón que amerite esto o algo le dice Sela a Montaño. No, cuando lo encara Montaño. No, Montaño le pide explicaciones, lo empuja, Sela lo empuja a su vez y Montaño se... Ahí está, ese le empujó. Ahí lo vuelven a empujar. ¿Quién hizo esa cámara? ¿Cámara de quién es? ¿Cámara de quién es? De Carlos Lastra. Está en trabajo. Y ahí el que trata de pegar, el primero que pega, el primero que tira un golpe es Montaña. También estuvo Arturo Leaga, que hace un trabajo extraordinario. No le gusta mucho viajar, pero es un gran trabajo. Muy bien. Sí, es que el que pega primero pega doble, como en la vida, ¿no? Cuando uno se pelea, cosa que tú hacías mucho en el colegio, me acuerdo, y siempre salías perdiendo. El que mete el primer puñete, pues, pega doble. Están las imágenes, al final se van los dos. Montaño, que era el show en el partido, porque estaba lleno de ganas de jugar, lamentablemente salió de la cancha. Y le complicó la vida al Bois. Acabó perdiendo, ¿no? Acabó perdiendo, ¿no? Acabó perdiendo 3 a 2. Dani Santoya, colombiano. Define bien, ¿no? La para con una pierna y define con la otra, ¿eh? Ahí demuestra que es ambi y este con la otra. Aparte, sin mucho ángulo, ¿no? Sin mucho ángulo define bien Santoya. Luego vendría... Ítalo regalado. Otra, una buena tapada del arquero del Bois, de Junior Barbieri, aunque va a ser Ferreira el arquero del Bois. Era un partido amistoso. No, se dieron durísimo. Se dieron una barbaridad para un amistoso. Acá mira la entrada. Mira la entrada terrible, entrada por detrás. No era amarilla, eso era roja. En cualquier parte se equivoca el árbol. Acá es el gol de Ítalo regalado, el 2 a 1 de Municipal. Complicidad Barbieri. Sí, bueno, ahí le cambia la territoria de la pelota. Acá hay un atajadón abajo del arquero de Muneri, Delgado. Bien abajo, partido de ida y vuelta. Poco movida, pero bueno, es que era un partido con mucha violencia. Y por eso estamos haciendo un poquito movidas. Y luego vendría el gol de Diego Mayora. El gordo Mayora, que ha bajado de peso. Y finalmente Carlos Zambriz, en defensa mexicano, del Bois. Markel Trezao. Buen partido, ¿eh? Lleno de emociones, pero lamentable lo que ocurrió entre Montaño y Sela. Y hoy se han reencontrado y tenemos las imágenes para más adelante. Vamos a escuchar qué dijeron, tanto Montaño como Sela tras la tribuja. Los dos quizás no reaccionamos de la mejor manera, en una jugada normal del partido. Y listo, quedó ahí nada más. A mí me parece más, Adrián, que no esperabas esa reacción de Joner. Sí, obviamente. No pasaba, creo. Sí, obvio. Era una jugada propia del partido. Pero ahí escaló y los dos reaccionamos. Y no pasa nada. Es un partido amistoso. Así que felizmente no tiene ningún tipo de repercusión en el torneo del campeonato. Así que ahí no pasa nada. En tu afán de separar a Joner y a Adrián también, también se cayó. Sí, sí, pero, ay, Adrián, después me pidió disculpas, pero son cosas que tal vez no deberíamos llegar a ese extremo. Pero lo más importante es que esto nos va a servir a nosotros para que de los errores que hemos cometido ahora, ya no se vuelvan a cometer en el campeonato. Porque lo que queremos es llegar con la mayor cantidad de posibilidades de tener menos errores. Es un partido amistoso, no entiendo yo. La verdad que no entiendo. Hay veces hay que manejarlo también, ¿no? Entonces, igual siempre se va a calentar un partido porque es normal. Pero a mi parecer, creo que el árbitro pudo haberlo manejado de mejor manera. Creo que Montaño con Adrián se golpearon ahí un poco, pero pudo haberlo manejado. Y quedamos con 11 y no se distorsionaba mucho el espectáculo. Gaje el oficio. Esto es fútbol y así hay que jugar fuerte, hay que jugar fuerte. Clásicos partidos así calientes, nadie quiere perder. Pero este es lo bonito de fútbol que te da revancha. No, no, no. Se equivoca de cago a rabo, Eric Delgado. Si por eso no te expulsan, ¿qué tienes que hacer para que te expulsen? El árbitro hizo lo que tenía que hacer. Es un rin de voz. Es prácticamente un rin de voz. Como decía Johan Faro, él termina pagando porque en un momento Cela, sin querer, le termina metiendo un puñete. Y hay un contacto, hay un contacto primero de Montaño y después de Cela. Hay fotografías que demuestran hoy en la prensa deportiva que hubo realmente un contacto, un infighting, como se dice en el boxeo, que tú también manejas entre ambos. Cuerpo a cuerpo. Una pena porque Montaño venía jugando muy bien. Ahí te das cuenta de Montaño más delgado, en el club que lo vio nacer en el Perú. Pero yo no llego a ver la mala intención de Cela pisando en la pelota. Capaz con quien choca abajo es con Alfagelme y no con Cela, pero Cela tiene fama de rudo y termina pagando lamentablemente. Y después Cela muy bien. Dicen, esto es una cosa del partido, nosotros somos amigos, no pasó nada. Escaló la pelea. Pero se puede mantener una relación, se puede quedar atrás un hecho como este cuando te reencuentras en una cancha, porque hoy en día se han reencontrado en una cancha jugando Cela y Jonier Montaño, que era monumental. O sea, eso de que queda solamente en la cancha. Acá lo estuvimos, a Chiquito Flores y a Pancho Pizarro. Pero eso es cuando queda espatada la batalla. Pero cuando solamente uno termina pagando, uno que ha jugado al fútbol, cosa que tú nunca en tu vida has hecho, porque has acobardado, o cuando te ganó Raúl Tola en una final de campeonato, que Tola te ganó de cabeza. Hace 30 años y me has acogado Raúl Tola y nunca más jugaste. Pero cuando hay un enfrentamiento en una cancha de fútbol, o una práctica, y uno de los dos termina pagando más que el otro, delante de los compañeros, lamentablemente es complicado que la relación pueda mejorar. Cela ha demostrado madurez en esta situación. Yo creo que Cela queda sorprendido por la relación de Montaño. No se esperaba de ninguna manera que Montaño reaccione así. Y que aparte, Montaño nunca aflojó. Y el pobre Fano es el que cobra, ahí está. Y cuando Cela quiere reaccionar, lo calza Fano. ¿Cela qué, perdón? Claro, Cela retrocede. Cela termina buscando tranquilidad y ponde las manos así, pero Montaño pasaba revolución. Claro, porque ya antes había dejado un codo arriba, la vimos clarito, las imágenes. Era rapidito, ahí un par de cortitos meten Montaño, lamentablemente cosas que no tienen que producirse. Porque además a veces se trasladan a las tribunas, y hay miles de personas en las tribunas, que eso termina mucho peor. ¿Qué te parece si vemos ahora...